Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de salir una noticia que está dando la vuelta al mundo. Xavi ha dicho a Piqué que no cuenta con él para la próxima temporada. El actual entrenador del Barcelona ve que Piqué no está preparado ni mentalmente ni físicamente para ser el central titular del Barcelona para la próxima campaña. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que hubo una brutal discusión hoy mismo entre Xavi y Piqué. El todavía central del Barcelona le ha recriminado al actual entrenador del Barcelona Xavi por su decisión tomada de no contar con él para la próxima temporada. Piqué le ha dicho a Xavi textualmente Me siento muy dolido y sobre todo muy sorprendido con esta decisión. He dejado la piel la pasada temporada para que el club se clasifique segundo en la liga y así entrar en Champions. Y la misma fuente afirma que Xavi le contestó y le dijo también textualmente El Barça ya no vive del pasado sino del presente y del futuro y tú no estás preparado para ser el central del Barcelona la próxima campaña. A ver cómo acaba esto. A mí desde luego no me huele nada bien Y estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!